Madrid es la zona metropolitana más grande de España y la ciudad capital del país. El núcleo de la ciudad es el hogar de 3,2 millones de españoles. Es un lugar rico en historia y elegancia. Eso no debería ser una sorpresa, teniendo en cuenta que Madrid es la tercera ciudad más grande de toda la Unión Europea. Tenga la seguridad de que si usted tiene la oportunidad de visitar Madrid, podrá tener el tiempo de su vida, ser testigo de la belleza de la arquitectura en la ciudad, deleitarse con los ricos sabores de la comida y conocer toda la tradición española que puede manejar. Aquí le traemos los 10 sitios que debe visitar en su viaje a Madrid, España. Tour de tapas. Si vas a gastar algo de dinero para tomar un autobús de gira por todo Madrid, también podrías tomar las cosas un paso más allá e ir en un tour de comida, más específicamente un tour de tapas. Tomar este tipo de recorrido a pie es una gran manera de explorar las partes históricas de Madrid por la noche. El recorrido a pie de tapas fue creado por un grupo de españoles que aman la cocina y querían compartirlo con el mundo. Usted puede obtener uno de estos viajes por alrededor de 70 dólares. Este tour le ofrece una forma divertida y asequible de visitar algunos de los mejores lugares de tapas en Madrid con los mejores entendidos en tapas de Madrid. Su líder de grupo compartirá su pasión por la comida española y los secretos de la gastronomía española. Experiencias personales y la construcción de relaciones es parte de la diversión de viajar, por lo que empezar con un tour de tapas es algo que simplemente tiene que experimentar. Santiago Bernabéu ¿Te guste el fútbol o no? El Estadio Santiago Bernabéu es una visita imprescindible si vas a Madrid por primera vez. Su aforo es de más de 81 mil personas y se inauguró en 1947. Ha sido escenario de muchas victorias del club de fútbol Real Madrid y si vas quizás podrás ver un partido en directo, pero si tu visita a Madrid no coincide con ningún partido, aprovecha para hacer el tour. Podrás ver la exposición de trofeos, el estadio y los vestuarios en los que Cristiano Ronaldo y compañía se preparan para el partido. Con un valor de franquicia estimado de 2.5 mil millones de euros y igual a 3.4 mil millones de dólares, el Real Madrid es la franquicia deportiva más rica en todo el planeta. Gran Vía Visitar Madrid y no pasar por la Gran Vía es algo parecido a estar en Nueva York y no pasear por Times Square. Quizás no sea el paseo más relajante del mundo, pero no por eso deja de ser interesante. Empieza en la calle de Alcalá y termina en la Plaza de España y se construyó a principios del siglo XX para comunicar el noroeste y el centro de la ciudad. Hoy es una zona importante para las compras, el turismo y el ocio, ya que en el tramo a partir de la Plaza de Callao hay muchos teatros musicales, convirtiéndose en el Broadway madrileño. De día o de noche, date una vuelta y disfruta de las luces de neón, la gente y la arquitectura. Si te apetece tomarte un cóctel en uno de los locales favoritos de Hemingway, pásate por el Museo Chicote. Palacio Real de Madrid El Palacio Real de Madrid fue el hogar de Felipe V y ahora es un sitio turístico para la vista. Es propiedad del estado y están situados en la parte occidental de la ciudad de Madrid. Muchas de las habitaciones del palacio están abiertas al público en general. Con 135.000 metros cuadrados y 3.418 habitaciones es el palacio real más grande de toda la Europa Occidental. Es una de las mejores muestras de la armería en el mundo y sin duda un espectáculo digno de ver. Visita este palacio y se sentirá como un rey usted mismo. Es verdaderamente impresionante, un ejemplo perfecto de arquitectura barroca. Puerta del Sol Posiblemente la plaza más famosa de toda España, es uno de los lugares más concurridos y populares de todo Madrid. Imagine que es como la versión española del Times Square de Nueva York. La ciudad ha celebrado las celebraciones de Año Nuevo allí desde 1962. La Puerta del Sol es el punto neurálgico de Madrid, lugar de reunión, de manifestaciones y donde se despide el año al sonido de las campanadas del reloj. La Puerta del Sol es sede de muchos de los edificios y monumentos famosos de la ciudad, incluyendo la oficina del presidente de Madrid, que era la oficina de correos de la ciudad hace mucho tiempo. Aquí está el kilómetro cero, además de la estatua del oso y el madroño, el lugar favorito de los madrileños. Si vas por la noche no podrás perderte las luces de neón del mítico cartel de los vinos Tío Pepe. El Rey León El Rey León es el musical con mayor trascendencia en la historia del género en Broadway, alcanzando niveles de venta insuperables desde su estreno hace 17 años y estableciéndose como el musical de mayor éxito en la taquilla. Con el sello de calidad inconfundible de Disney. Ahora tienes la oportunidad de disfrutar de un espectáculo único y de una de las historias más conmovedoras de todos los tiempos, El Rey León. Descubre una gran aventura que se hace realidad en el escenario gracias a una espectacular puesta en escena, las esculturas animadas y una música evocadora. Vívelo en el Teatro Lope de Vega, el referente de los musicales en la Gran Vía, y el único capaz de acoger la grandiosidad del Rey León. Plaza Mayor En pleno corazón del Madrid de los Austrias, la Plaza Mayor de Madrid se creó en 1619 y es un ejemplo perfecto de la arquitectura del siglo de oro. De planta rectangular, la plaza está completamente cerrada por edificios de viviendas de tres plantas, con 237 balcones que dan a la plaza. Uno de los edificios más famosos es la preciosa Casa de la Panadería. En el centro hay una estatua ecuestre del Rey Felipe III. La Plaza Mayor de Madrid, además de bonita, es el lugar perfecto para tomar algo en una de sus terracitas mientras disfrutas del sol. Y si tienes hambre, y no te importa gastarte algo de dinero, come algo en el restaurante Casa Botín, el más antiguo del mundo, fue fundado en 1725. Museo Sorolla Museo Sorolla es tan real y solo toma unos minutos para llegar a pie desde el Hotel Intercontinental. El museo, por supuesto, cuenta con la obra del artista de renombre mundial Joaquín Sorolla. La casa es pequeña y se puede mover a través de él con rapidez y solo tienes que pagar 3 euros para entrar. Es un lugar turístico rentable y todavía increíble de ver. El museo fue el hogar de Sorolla antes de que él y su esposa fallecieran. Lo que significa que cuando usted camina a través de las principales habitaciones de la casa, usted puede ver una gran cantidad de los mismos muebles que usó, y la gran parte del lugar ha sido dejado como estaba. Si usted tiene un aprecio por las artes, el Museo Sorolla podría ser uno de sus lugares favoritos de Madrid. Parque del Retiro El Parque del Retiro, o simplemente el Retiro, como prefieras, es uno de los lugares más destacados de Madrid. Con sus 118 hectáreas, se creó a principios del siglo XVII y es perfecto para pasear, disfrutar del buen tiempo, dar una vuelta en barca o para hacer un picnic con tus amigos o familia. A nosotros nos encanta el Paseo de las Estatuas, donde podrás ver algunas esculturas dedicadas a varios reyes y reinas de España, pero todavía más si ve la Fuente del Ángel Caído, dedicada al Diablo. La Rosaleda, el Palacio de Cristal, con sus exposiciones de arte contemporáneo, y el Lago Artificial que hay junto al Monumento a Alfonso XII también son imprescindibles. Así que tómate tu tiempo y disfruta de este viaje. El Museo del Prado El Museo del Prado se estableció por primera vez allá por 1819. Es conocido como el Museo de Arte Nacional de España y de las piezas que usted encontrará allí son verdaderamente único en su clase. El Museo del Prado es el más importante de todo el país y no deberías perdértelo. Verlo todo es imposible en unas pocas horas, ya que alberga más de 7600 cuadros, mil esculturas y mucho más. Así que si necesitas consejos, te recomendamos que no te pierdas su colección de pintura española, que es la mejor del mundo y entre la que destacan las obras de Goya o de Velázquez, como las famosas Meninas. Gracias. 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 Gracias.